He llegado a tu cuerpo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido, no salga por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque todo busco lo salvaje de tu sexo amor ¿Cómo dice? Es el dolor creído, te he devorándome Y enrojando tus sábanas blancas, recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que el dibujo de mi cuerpo en cada ritmo Si te sobró un pedazo de miel, ven Te devorame otra vez, ay, ven, te devorame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Y el libro lo guarde para ti, ven Te devorame otra vez, ay, ven, te devorame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mi cara por ti De nada Esto, sigue, sigue Compártame el estudio para que esto crezca mucho y más hoy día Buenas noches a la gente que se conecta por la página de Radio Mar Esto nos va a estar relleno en fiesta, señores Vamos, vamos, señores Y esta es esa romántica, esta es la baila Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensar Muchos me dijeron Que en otras al fin Aquí hay otra mitad que un día solía Así como dice Evidentemente Todo fue un error Más fuerte También es ese brillo en la mirada Canta conmigo A pesar de todo No sé, te olvido Lo mucho que me gustan las caricias ¿Qué cosa? En la espalda Arriba, Perú No sé qué mentira le dirán Si tú sabes que alguien Yo me quedo con Bobón y malten conmigo Dice Aparentemente Tú le quieres Tú le amas Pero si esta casa me da Le diría lo contrario Aparentemente Estas ganas De tocarlos De sentirnos De encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente Si hoy te abrazas a mí Y es que pronto a él No eres feliz Vamos a ver Perú Vamos a ver con fuerza Que esto sigue la fiesta No para Vamos que en realidad Esto Presencia activa Y dice Si me mejor la palma Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que te hice faltar Justo cuando más me hacía faltar Y dice Quiero empezar a durar lo que suelta Vente a alejarla Pero estoy aquí Pero estoy aquí Te alimentarán Y solo con mis caras Él canta conmigo en tu casa Y dice Hasta el sordeo Y no le he vuelto a ver Salsa Hasta el sordeo Y yo no sé mañana Buenas noches Algo que se comenta ¿Y qué puedo hacer? Salsa Yo me llamo Canta más fuerte Y dice Hasta el sordeo Y no le he vuelto a ver Hasta el sordeo Y yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma A toda la gente Que se conecta en radio ¡Baila! Salsa Y no le he vuelto a ver Que rico Esperar por ella Lo que te va a hacer mujer Salsa Y yo no sé mañana Después de cuando Mami hacía falta Salsa Y no le he vuelto a ver Y se enteran De mover la montaña Salsa Y yo no sé mañana Solo tú Yo quiero ser ¡Qué rico que suene! Radio Mar ¡Ajá! Y eso dice Yo soy Fai Rifa ¡Qué suene! ¡Ay, qué rico! Conéctate y compártelo Para que estén frescas, señores Hoy hay fiesta Definitivamente Que sí, ¿o qué? Radio Mar Hasta el sordeo Y no le he vuelto a ver Hasta el sordeo Y yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Sense comida ¡Ana, na, na, na! ¡Vamos! Y dice Hasta el sordeo Y no le he vuelto a ver Canta conmigo Hasta el sordeo Y yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Esperar por ella Sin perder la calma Eso es Muy buenas noches A toda la gente Que se está conectando